Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Bienvenida, maestra Delfina, a esta Cámara de Diputados. Y ahora resulta que quienes dejaron en el abandono, en el atraso, por décadas y décadas, con este sistema neoliberal a nuestras escuelas y a nuestro sistema educativo nacional, vienen a hablar aquí de avances, de logros, cuando sí reconocen que hubo una pandemia, que hubo una pandemia y la cual, esta pandemia, nuestro sistema educativo nacional lo ha sacado a flote. Por eso, maestra Delfina, primero quiero reconocerle ese carácter que ha tenido usted para sacar a la Secretaría de Educación Pública a flote y con esa distinción pedagógica y no nada más administrativa como en el pasado lo hicieron en los anteriores sexenios, en donde sólo se utilizaba a la SEP hasta de instrumento político electoral. Ahora no, ahora resulta que quien maltrató al Magisterio Nacional, ahora se preocupa por él. No, así no son las cosas. Lo que algo se tiene que reconocer en estos tres años y a la llegada de la maestra Delfina es que no se ha corrido a ningún solo maestro, sin en cambio, con la mal llamada reforma educativa, ya se hubieran corrido mínimo a seis mil maestros que estaban en la mira. Eso que sí quede claro. Permítame, permítame, diputado Juan Pablo, muchas gracias, le pido a los diputados y diputadas que escuchemos de manera respetuosa, como se ha hecho con todos los oradores, por favor. Muchas gracias. Adelante. Dejemos claro, aquí en la Cuarta Transformación, a las maestras y a los maestros se les quiere, se les respeta y se les reconoce. Y eso lo dejamos bien claro, echando atrás la mal llamada reforma educativa que tanto daño le hizo y laceró los derechos laborales de los maestros y maestras de nuestro país. Yo también quiero reconocerle, maestra Delfina, porque únicamente en este año se han gastado cuatro millones de pesos en publicidad en la Secretaría de Educación Pública. En el último año del anterior sexenio se gastaron mil doscientos millones solo en publicidad. Ahí hay una gran diferencia. Y ahora sí el dinero se está aplicando para las becas de esos once mil alumnos que están siendo beneficiados en nuestro país. Como también reconocerle, maestra Delfina, esas tres millones de vacunas para los docentes. Como también se les reconoce que ese combate a la venta de plazas que en las anteriores secciones eran un negocio por el PRI y por el PAN. Y ahora con el UCCAM estamos combatiendo ese cáncer en nuestro sistema educativo nacional. Por eso, maestra Delfina, yo quiero preguntarle, quiero comentarle qué tan efectivo resultó en términos de acceso el programa de Aprende en Casa 1 y 2. En ese mismo sentido, ¿cuándo y quién va a realizar las evaluaciones de aprendizaje de las y los alumnos que se reincorporen a la educación presencial? Y por último, maestra, le voy a agradecer sus respuestas, pero sí quiero decirle que en esta cuarta transformación la educación logramos que fuera un derecho inúmero y vileguo. Concluya, diputado Sánchez Rodríguez. En esta cuarta transformación siempre estaremos en defensa de la educación pública y que viva la educación pública de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, diputado Juan Pablo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Miren, en lo que se refiere a Aprende en Casa, efectivamente se tuvo por, a través de TV, internet y radio, alrededor de mil 140 programas, 60 de ellos fueran programas bilingües, en internet 33 millones de visitas y 15 mil millones de visitas en catálogo de libros, así como de radio, 444 programas. En lo que se refiere a la cuestión de quién va a evaluar, pues ahí están evaluando a los maestros. Yo insisto, quien puede tener el dato preciso de su avance y de la necesidad que tienen los alumnos son los maestros frente al grupo. Se les están dando herramientas precisamente para esa evaluación, pero ellos son los que van a evaluar y son los que nos van a apoyar precisamente en saber qué es lo que necesitan sus alumnos. Yo, esta es mi última participación y sí quiero agradecerle que después ya le hago con precisión las aclaraciones o las respuestas que ahorita nos, las preguntas que nos hizo el compañero. Yo sí nada más quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes la atención a las preguntas y las preguntas de los y los liquidadores, así como su posicionamiento. Mis colaboradores que integramos la SEP y yo estamos a sus órdenes para dar contestación a aquellas preguntas e inquietudes que por razones de tiempo no pudieron ser desahogadas en esta sesión. Agradezco también a los medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros de trabajo en la Secretaría de Educación Pública, que desde la más humilde escuela hasta las oficinas centrales realizan día a día una labor digna de reconocimiento. Hoy hemos cumplido con el ejercicio republicano de informar con puntualidad el resultado de nuestras tareas haciéndolo de cara al pueblo de México. En esta tribuna se han expresado libremente las ideas, los interrogantes y por qué no las críticas. Y es cierto, existen puntos de vista divergentes. Sin embargo, a todo lo que nos une a nosotros es un denominador común, que es la educación. Nuestra misión en la SEP es proporcionar una educación que privilegie la dignidad de las personas con perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y de equidad. Una educación en la que se fomente el amor a la patria y se estimulen los valores del ser humano, especialmente los de fraternidad. Trabajamos con AINCO para mejorar la calidad de la educación y así alcanzar el objetivo de transformar el país para que existan más y mejores oportunidades para todas y todos. La pandemia nos ha hecho conscientes de que solo juntos podemos avanzar. Las metas, insisto, se alcanzan trabajando en equipo, con una actitud de apoyo a los demás y en especial a los más humildes. Aspiramos a la unidad en la diversidad para dejar un legado digno de esta generación que lucha por un nuevo proyecto de nación. Yo finalizo con las palabras de Marlala, que ganó el Premio Nobel de la Paz y luchadora por el derecho de la educación. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar al mundo y creo que nosotros todos unidos lo podemos cambiar. Por ello, la Secretaría de Educación Pública queda a sus órdenes. Me dará mucho gusto recibirlos en lo que es la Secretaría de Educación Pública, porque algo que también reconozco, que nos han dado la oportunidad de reconocer y de poder disfrutar ese espacio tan digno que es la Secretaría. Yo los espero. Con mucho gusto podemos hacer mesas de trabajo. El tiempo ahorita fue muy corto y no nos permitió a lo mejor hacer con precisión todo lo que mis compañeros maestros, los mis compañeros supervisores, nuestro equipo de la Secretaría de Educación Pública, a quien agradezco y que están aquí a un lado, ellos pueden también ampliar la información, ellos están a sus órdenes, porque nuestra intención y nuestro objetivo como Secretaría de Educación Pública es servir. Y que efectivamente quedamos a deber, yo nada más hago la precisión, no solamente quedamos a deber aquí, sino que eso, insisto, es algo que se queda a deber desde hace mucho tiempo. Y qué bueno que hay gente que dice, reconoce a la maestra, sí, sí lo reconozco, al menos nosotros sí tenemos esa calidad, porque hay muchos que no lo reconocen y que todavía se atreven a señalar, cuando realmente, cuando señala uno a alguien tiene que ver el otro dedo para decir que me toca a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestra Delfina Gómez Álvarez, tiene la palabra para réplica hasta por tres minutos, el diputado Félix Durán Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Estimada Secretaria Delfina Gómez, sea usted bienvenida a este gran recinto. Soy un maestro normalista con 34 años de servicio y quiero decirle que estoy muy contento que una maestra que se formó en el aula lleve la rienda de la educación en el país. En verdad, es una digna representante de todas y todos los maestros en México. La juventud mexicana es una de las principales prioridades para la Cuarta Transformación. Tan solo en el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la palabra jóvenes se menciona más de 160 veces. programas como Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Estrategia del Conocer, así como el apoyo a la Universidad Abierta y a Distancia de México, son un claro ejemplo de esto. Sin embargo, resulta preocupante que ante la situación derivada de la pandemia, muchos jóvenes se vieron obligados a dejar sus estudios para apoyar económicamente a sus familias. Además, la opción de tomar clases a distancia fue un gran reto para nuestros jóvenes al no contar con los dispositivos tecnológicos necesarios. Muchos de ellos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y se han visto obligados a abandonar sus estudios. De acuerdos con cifras de la Secretaría a su cargo, casi 800 mil estudiantes de tercero de secundaria abandonaron sus estudios y no continuaron su transición a la educación media superior en el ciclo escolar 2021-2022. En la educación superior, el abandono se calcula en 8% de la matrícula, con un aproximado de 305 mil universitarios. En el Grupo Parlamentario de Morena, lamentamos esta situación, pues sabemos que no hay mejor herramienta para el futuro de la juventud que la educación. Confiamos en que la Secretaría a su cargo está implementando políticas y estrategias para reducir estas cifras y lograr una mejor condición educativa y laboral para la juventud mexicana. Sabemos que la educación es el motor de desarrollo de la movilidad social y de la reducción de la pobreza. Por eso seguiremos trabajando de manera incansable, creativa e innovadora para crear los marcos legales que permitan a las y los jóvenes continuar recibiendo educación hasta concluir con todas las etapas y obtener el mayor provecho de esta. Porque, como dijo Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engranecimiento de los pueblos. Desde la bancada de Morena, seguiremos apoyando las políticas educativas de la Presidencia de la República. Concluya, diputado Durán Ruiz, por favor. ¿Por qué? Para la cuarta transformación, primero los jóvenes. Para la cuarta transformación, primero los pobres. ¡Vivan los jóvenes de México! ¡Viva México! Concluya, diputado Durán. Gracias, es todo. Muchas gracias, diputado Félix. Gracias.